Como ya avanzábamos en nuestra primera intervención, para el Carrequín Podemos es central que se coloque el debate en torno a las políticas demográficas y el relevo generacional, las condiciones para una vida digna, para la igualdad y los cuidados, el rol de la familia, el bienestar de la infancia y de las personas adultas mayores. Y para ello, reiteramos, las problemáticas que se deben abordar son muchas. Para eso, presentamos una batería de propuestas que apuntan a intervenir sobre distintos ámbitos de las políticas públicas y, por consiguiente, a tratar de contribuir a la mejora de la vida de la ciudadanía. Vamos a tratar en este tiempo de presentar una síntesis de nuestras propuestas principales. Luego ya la réplica, si eso seguimos hablando. Consideramos, en primer lugar, que para hablar de familia es imprescindible, como ya hemos dicho, abrir la mirada. Proponemos, por lo tanto, generar espacios de diálogo y de participación, espacios de debate en torno a esas políticas necesarias de carácter social y demográfico, en torno a la ley de juventud, en torno a la futura modificación de la ley de atención a la infancia, en torno al derecho de las personas con diversidad funcional a conformar también proyectos de vida y de familia, a abrir un debate que resuelva la tensión entre empleo y maternidad. Proponemos también que en este debate la vida digna y el bienestar estén presentes. Proponemos hablar de los derechos de las personas hoy, de niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores, en el centro de las políticas y en su bienestar como un fin en sí mismo, no como una estrategia para resolver el relevo generacional. En este sentido, reiteramos que se debe eliminar el injusto recorte del 7% en las prestaciones sociales y, en concreto, en la RGI, y que el Gobierno debe incrementar el 8%, aunque ya sabemos que esto no va a salir aprobado. Proponemos también que no se pueda dejar en situación de vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes cuyas familias corren el riesgo de ser desahuciadas, de ver sus prestaciones interrumpidas, extinguidas o suspendidas, al ser su único sustento o su única vivienda. Planteamos también que se creen servicios de respuesta para familias en situaciones de emergencia habitacional, que la RGI se pueda pedir a los 18 años si queremos de verdad dar oportunidades a las personas jóvenes. Emplazamos a las diputaciones a que implementen un modelo de fiscalidad centrado en el interés superior de las niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género y que asegure la redistribución de la riqueza. Proponemos que se amplíen los campos de estudio en materia de transmisión intergeneracional de la pobreza, pobreza encubierta. Proponemos que se garantice el acceso de toda la población al derecho subjetivo a la vivienda a través del alquiler y la rehabilitación. Y también acceso específico garantizado a las personas con diversidad funcional. Proponemos a todas las instituciones vascajas a que aseguren los derechos y servicios y prestaciones de niñas, niños y adolescentes y sus familias en el ámbito rural, porque es una realidad que el abandono de estos espacios supone la pérdida de la riqueza, de capacidad de desarrollo y de vidas más vivibles para todas. También creemos que las mujeres, la igualdad y la corresponsabilidad son imprescindibles. Como ya hemos dicho en la mañana, hablar de cuidados es hablar de feminismo. Gracias al feminismo es que hoy ponemos los cuidados como un derecho de todas y, lo más importante, como una responsabilidad pública. Porque si no blindamos la corresponsabilidad entre hombres, mujeres y Estado en el sostenimiento de la vida, las familias pueden convertirse en un elemento de presión y sobrecarga, especialmente para las mujeres. Y no podemos dejar de mencionar en este punto a un sector feminizado que hoy por hoy asume invisible y en una precariedad alarmante los cuidados de tantas personas, las trabajadoras de hogar, mujeres profesionales de los cuidados no reconocidas por la normativa, ni como profesionales ni como trabajadoras, con un régimen especial que no debería existir en nuestro ordenamiento jurídico. Para ello, proponemos medidas para que se abran espacios de convivencia, poniendo en el centro la corresponsabilidad social. Instamos a iniciar procesos para que se universalicen los permisos parentales iguales e intransferibles y 100% remunerados. Emplazamos a las diputaciones a designar recursos al desarrollo de la legislación vigente en materia de dependencia y a todas las administraciones en materia de servicios sociales. Proponemos a todas las instituciones desarrollar políticas de servicios y prestaciones específicas de apoyo a las familias monomarentales para contribuir a eliminar los fenómenos interrelacionados, como son la feminización y la infantilización de la pobreza. Consideramos que la infancia y su protección deben ser una prioridad en las políticas demográficas y de familia, porque son presente y futuro, y el mundo que construimos es para las niñas y los niños. Por eso, queremos que se incorpore al cuarto plan interinstitucional de apoyo a la familia a los principios del interés superior de la niña, el niño y el adolescente, el de la igualdad de trato y no discriminación, el de la igualdad de oportunidades y el de la equidad. Proponemos que en el plazo de seis meses se realice un plan que fortalezca, de verdad, con recursos, con personal, el observatorio de la infancia y la adolescencia, fundamental para que se realicen los informes periódicos que evalúen el trabajo en torno a la infancia en la Administración Pública Vasca. Consideramos que también las personas mayores deben ser una prioridad de estas políticas demográficas y de familia, y asistimos a una precarización de sus ingresos, de evaluación de las pensiones, que parece no tener fin. Personas que sostienen y aportan al bienestar de las familias, a los cuidados y también que pueden necesitar de cuidados, que asumen las hipotecas, que asumen los alquileres o que abren sus casas cuando la precariedad azota a sus familias. El alarteco, al igual que el defensor del pueblo, ha advertido ayer mismo que la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno del Partido Popular es tan pequeña que podría no ser compatible con la Constitución Española, que reconoce en el derecho de los ciudadanos unas pensiones que garanticen su suficiencia económica. El Gobierno vasco debe tomar medidas concretas para no dejar en la estacada a las y los pensionistas que no llegan a un ingreso para una vida digna. Proponemos medios y herramientas para hacerlo. No resolverá el problema de fondo, es cierto, pero no se puede dejar a nuestras personas mayores solas ante decisiones políticas que ponen en riesgo su bienestar. La juventud, los proyectos de emancipación y autonomía. Se necesitan más oportunidades de vida y de futuro. En este sentido, todas hemos escuchado de ingenieras, enfermeras, médicos o sociólogos que se forman y se van a fregar platos a Londres porque las oportunidades aquí escasean, porque mejor seguir formándose, mejorar el idioma, estar aquí de brazos cruzados. Para ello, políticas efectivas en garantizar la capacidad de las personas jóvenes para desarrollar proyectos de vida que merezcan la pena ser vividos. Participación de las personas en el proceso de desarrollo de la ley de juventud y mejoras en el empleo. Empleo que, por otro lado, digno y de calidad, porque con la precariedad, la temporalidad, la imposibilidad de conciliación, las condiciones laborales que exprimen la vida de muchas personas, no se puede pensar en ampliar la familia, no se puede tener seguridad y muchas veces tampoco se puede tener futuro. Hay que repensar el modelo productivo, las relaciones laborales y las condiciones en que se producen esas relaciones. Primero, porque es necesario para tener esas vidas que buscamos. Y segundo, porque debemos acabar con la disyuntiva entre ser madres o padres y tener carreras profesionales. Para ello, proponemos que en el marco de la estrategia de empleo, eje vertebrador de las políticas públicas en este ámbito, se incorporen medidas necesarias para garantizar que se cuantifica el trabajo reproductivo. Se garantice la puesta en marcha de medidas que avancen hacia la corresponsabilidad entre hombres, mujeres, familia, comunidad, mercado y Estado en el reparto de las responsabilidades. Proponemos que se pongan encima de la mesa objetivos y medios ambiciosos para garantizar la calidad de los empleos a través de cláusulas sociales y en los contratos públicos. Proponemos que se fomente el contrato relevo, la jornada laboral de 35 horas y el estricto control de la legalidad en las jornadas, horas extraordinarias, derechos, deberes y oportunidades asociados a los cuidados. Proponemos la puesta en marcha de un programa de seguimiento y vigilancia del fraude en la contratación, poniendo una atención especial en los sectores feminizados y precarizados como el de las trabajadoras de hogar. Consideramos que la salud de todas y todos, y especialmente atendiendo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, deben ser fundamentales a la hora de abordar políticas efectivas en materia de familia. Para ello, proponemos medidas para que las personas encuentren facilidades, sean como sean y vengan de donde vengan, para acceder a los medios de reproducción asistida. Proponemos también el fortalecimiento de políticas de educación afectivo-sexual, de salud sexual y reproductiva, así como la revisión y mejora de la accesibilidad de técnicas y tratamientos de reproducción asistida. Sociedad y familias libres de violencia, porque las violencias machistas también dificultan que creemos proyectos de vida en libertad y en condiciones de igualdad. Proponemos que todas las instituciones asuman como objetivo central lograr una sociedad libre de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, implementando medidas de prevención, atención, protección y reparación del daño. Proponemos desarrollar también y fortalecer servicios de justicia centrados en las necesidades de estos niñas, niñas y adolescentes. Proponemos que hablemos de educación en mayúsculas, porque invertir en educación en todos los niveles de la vida, hacer del sistema público uno que dote de oportunidades a todas las personas, es fundamental para poder hablar de proyectos de futuro. Para ello, proponemos medidas para que el Departamento de Educación asegure una educación gratuita, pública, de calidad desde los cero años, medida que además queremos agradecer porque va a tener el apoyo y que hemos podido transaccionar con EH Bildu. Proponemos también medidas para que las instituciones vascas garanticen el acceso al ocio inclusivo y de calidad y también el acceso al aprendizaje de la euskera. Pero no solo, es necesario hablar en políticas de familia también de las idas y las vueltas, de las migraciones. Mujeres y hombres que han venido, jóvenes o no tan jóvenes, que han tenido que marcharse por necesidad o por voluntad, que han construido proyectos de vida y familia en otros países y no retornan porque no quieren o porque no pueden. Por las idas y las vueltas de este mundo globalizado, las familias mixtas e interculturales, con más de un espacio geográfico de referencia, hace tiempo que son una realidad en Euskadi. Para ello, proponemos que se ajusten las políticas de retorno, porque hay muchas personas que han tenido que marchar y debemos facilitar que vuelvan, si es su deseo, poniendo a su disposición medidas suficientes para todas, no solo para las que nos resulten útiles. Proponemos también una política sensible hacia las personas migrantes y refugiadas, que les den la condición de vecinas y vecinos que son, eliminando trabas legales y burocráticas que encuentran en su día a día en el ejercicio de los derechos y prestando especial atención a la niñez migrante que acumula factores de vulnerabilidad que dificultan sus vidas, su desarrollo y sus derechos. En definitiva, hablar de demografía, reproducción social y familia es hablar de qué tipo de sociedad tenemos y queremos, es hablar de derechos y de bienestar, de seguridad y de que las instituciones públicas acompañen a las personas, protejan y garanticen vidas dignas para poder elegir presente y futuro. Para ello, hoy ponemos sobre la mesa 51 propuestas para avanzar hacia esas vidas de justicia, libertad y solidaridad intergeneracional, 51 propuestas orientadas a poner en común el bienestar. Apuntamos a resolver problemáticas clave para la sostenibilidad de la vida, la reproducción social, la igualdad y, en resumen, para que las familias dejen de ser ese chaleco salvavidas del que hablábamos a la mañana y sean un soporte más, no el único, para que todas las personas que integran hoy en el futuro tengan vidas que merezcan la pena ser vividas. Por eso, hoy vamos a ser muy críticas con nuestro voto, pero también responsables y coherentes con un compromiso firme y claro con el bienestar de las familias y de la infancia. Compartimos muchos de los planteamientos presentados por el Grupo EH Bildu, es por ello que vamos a votar de forma favorable a todas sus propuestas. Votaremos también favorablemente a dos propuestas de resolución del Grupo Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, dado que son interesantes y necesarias, pero en las demás nos vamos a abstener, porque estamos abiertas al diálogo y porque no queremos obstaculizar cualquier paso que se pueda avanzar en la mejora de la situación de las familias y la infancia. Pero realmente somos críticas con la forma y consideramos que son poco ambiciosas para las necesidades que tenemos ahora mismo. Por último, votaremos que no a 19 de las resoluciones del Partido Popular, por entender que es en la base donde se plantean las diferencias en las medidas que estamos trabajando. Si el papel lo aguanta todo, las familias no siempre. Concretamente, nos gustaría destacar nuestro honor rotundo a la primera de las resoluciones del Grupo Populares Vascos, porque no se puede, señora Garrido, hablar de un pacto por la conciliación y la igualdad, poniendo en el centro el reto demográfico y las políticas de infancia y familia. Un pacto por la igualdad debe tener a las mujeres y sus derechos en el centro. No puede ser de otro modo. Nos abstendremos en el resto de las propuestas, ya que a pesar de no tener la profundidad o orientación que nos gustaría, en esta materia consideramos prioritario mantener vías de diálogo abiertas. Y en este sentido no quiero acabar sin recordar al señor Urrutia que él me toma la palabra y yo tomo la suya también. Espero que este compromiso de dialogar sobre conceptos y temas se ponga sobre la mesa y se concrete en algo claro y efectivo. Y se vea reflejado también en el día a día de este Parlamento y se vea reflejado también en la votación a las propuestas de hoy. Por último, pero no menos importante, agradecer sinceramente la voluntad de todos los grupos y también del Gobierno de llegar a los acuerdos que hoy han facilitado que logremos aprobar las propuestas de resolución que van a ser aceptadas. Gracias.